Top 3 de los espacios más costosos en tu remodelación La cocina La cocina puede costar entre el 30 al 40% de tu remodelación si decides remodelar tu vivienda totalmente completa Aquí confluyen dos tipos de redes hidráulica y la red de gas En un espacio muy determinado tenemos equipos como la estufa, el horno, el lavaplatos y la grifería que tienen un costo importante en el valor de la remodelación de la cocina Y finalmente tenemos muebles especiales de carpintería tanto mueble alto como mueble bajo con distintos sistemas tanto de cajón como de puerta El baño El baño puede contemplar desde el 8 al 10% del valor total de tu remodelación porque también existen elementos que impactan bastante Dentro de eso elementos hidrosanitarios como el lavamanos, el inodoro y también elementos extractores que tienen conexión directa con la red hidráulica o eléctrica El baño también utiliza elementos de enchapes que son acabados, que son resistentes frente al agua Es un espacio en donde se pueden llegar a utilizar algunos aspectos de decoración como el espejo y si deseas luz indirecta que puede llegar a sumar al valor del presupuesto de la remodelación de tu baño El cuarto de aseo Un espacio que puede tener un impacto en el presupuesto desde el 6% hasta el 8% porque a pesar de que tenemos un espacio muy pequeño y eso puede llegar a ser subestimado es un espacio que tiene muchos elementos como las redes de gas y las redes hidráulicas También pueden llegar a ver movimientos de tableros eléctricos que tienen un impacto importante en presupuesto y finalmente también se tiene presencia de muebles fijos para poder tener mayor almacenamiento de todo lo que se guarda en el cuarto de aseo Estos son los espacios que más pesan en tu remodelación pero también valorizan tu inmueble para facilitarte el día a día dentro de tu vivienda ¡Gracias!